Hoy te voy a hablar sobre los nutrientes que necesita tu tiroides. Siempre que abro una cajita de preguntas, tengo un montón de preguntas sobre la tiroides y te quiero dejar este vídeo actualizado para que sepas cuáles son los nutrientes más importantes para la tiroides. La tiroides es una hormona que necesita un montón de vitaminas y minerales para funcionar. Además necesita que haya un ambiente que no sea muy inflamatorio, que no haya virus activos, que esté bien la microbiota... Necesita demasiado. Pero hay en especial algunas vitaminas, algunos minerales muy específicos que ayudan a la conversión de las hormonas tiroideas. Estas son de las que te quiero hablar hoy. Primero tenemos el yodo. Hay que tener un poco de cuidado con el yodo, sobre todo si tenemos Hashimoto, que es la autoinmunidad de la tiroides, porque el yodo puede reactivar un poquito esta autoinmunidad, puede hacer aumentar los anticuerpos y nos puede llevar incluso a un hipertiroidismo, a una aceleración de la glándula tiroides. Por lo tanto no queremos ni poco ni mucho yodo. Encontramos yodo en la sal yodada, en pescados y en mariscos. Depende de tu caso, priorizaremos más unas fuentes o priorizaremos más las otras. Luego tenemos el seleño. La tiroides es seleño dependiente. Necesita el seleño para poder funcionar. Por lo tanto encontramos seleño en las luces de Brasil y en productos del mar, moluscos y crustáceos sobre todo. Luego tenemos el hierro. Y ojo porque vienen muchas personas con anemia, con ferritinas bajitas y tienen problemas de tiroides. El hierro es esencial para la formación de hormonas tiroideas. Sobre todo encontramos hierro en las vísceras, en la carne roja, en los mejillones. La proteína más importante para la tiroides se llama L-tirosina. Y esta normalmente no suele haber déficit porque está en casi todas las proteínas que consumimos. Luego tenemos la vitamina A, que abre receptores de la tiroides. Muy interesante. Sobre todo está en vísceras, en carne, de animales de pasto, en el aceite de hígado. Por último el zinc y la B12. El zinc lo encontramos sobre todo en vísceras, moluscos, crustáceos, pipas de calabaza y frutos secos. Y la B12 sobre todo la encontramos en carne roja, en vísceras y en todo lo que es proteína animal. Por lo tanto como habrás visto la tiroides depende mucho de productos del mar. Intenta consumir sobre todo suficiente pescado y marisco. Muy muy interesante. Y no te olvides chequear todos estos niveles en tus analíticas a ver cómo están.